Bueno, ahora aquí me encuentro con Jonathan y él nos va a decir qué es lo que le gustaba, le gusta de la escuela. A mí me gustaban las canchas de fútbol, porque te las pasabas todo el día y no te decían nada. Lo que me gusta de la escuela es los balones y me gusta estudiar matemáticas y no me gustan los árboles y los tabancos. Lo que no me gusta es el horario y la forma de dar clases de los maestros. Bueno, aquí me encuentro con Cecilia, ella nos va a responder dos simples preguntas, la verdad, así súper, súper, súper simples. Y la primera es, ¿qué es lo que te gusta de la escuela? Yo pienso que va a ser la pregunta más difícil, pero puedes contestarla. El receso. ¿Qué te gusta de la escuela? Matemáticas. Sí, que no te gusta. Lo demás. Tiempo libre. Bueno, las materias libres que hacen los planos. O sea, que los maestros no te dan la clase y les dejan nada. Ah, ok. ¿Y qué es lo que de plano no te gusta para nada? Biología. ¿Por qué no te gusta biología? Es una materia muy buena y divertida, ¿no? Sí, pero el profesor. ¿Cómo se llama ese profesor? Profesor Medrán. Lo que me gusta de la escuela es los maestros, las materias y pues el plantel. La verdad, es algo bueno, es algo para el futuro. Me gustan los horarios, cómo los tienen bien plasmados. Me gusta también cómo se organizan también cuando van a llegar los muchachos. Tienen un buen sistema de seguridad, aunque les falta un poquito más, ¿verdad? Pues eso es lo que me gustan, también las materias y también los deportes. ¿Y a ustedes qué les gusta de la escuela? ¿Entrar a clases? ¿No te gusta entrar a clases? No. Lo que me gusta de la escuela, cómo imparten las clases los maestros y lo que no me gusta es el horario, como bien digo, mi amigo. Empecé eso nomás. ¿Y qué no te gusta de la escuela? Todas las clases, todo. ¿Qué te gusta de la escuela? Mi novia. ¿Perdón? Mi novia. ¿Y qué no te gusta de la escuela? Pues maestro. ¿Y qué es lo que no te gusta de la escuela? ¿Qué es lo que no? De plano digas, esto la neta no. Matemáticas, con el final. ¿Puedes voltear a la cámara y decir qué maestro es el que estás diciendo, por favor? Final. Ok. La verdad me gustan matemáticas y a veces ciencias naturales, pero mi profesor la neta no me gusta. ¿Por qué? Porque es que es muy, ¿cómo así? A veces es curado y a veces me cae mal porque es bien, ¿cómo se dice? Es bien mamón. ¿Se pueden los ambros de la gente? Medrano, escuchen bien, Medrano. ¿En qué escuela? La escuela de la CCC. Ah, la que está en el Mariano. Bueno, como yo lo escuché al profesor Medrano, la verdad, profe, o sea, biología es una materia muy bonita, la verdad, para que usted esté ahí, como se dice, o sea, dando mala clase y así, de seguridad, es un súper regañón típico. Y, pues, la verdad, no se pasa también. Yo digo que hay que hacer lo que los alumnos quieran. No me gusta matemáticas y no me gustan los metabajos. Lo que no me gusta de la escuela es que en vez de los profesores no dan bien sus clases, pues, no asisten a sus clases, no ponen atención, pero de ahí en seco, nada más. Bueno, personas, lo que me gusta y lo que no me gusta de la escuela, la verdad, cuando estén en la secundaria puede que no me gustaran las clases y todo eso, pero la verdad, ahorita yo considero que es lo que más me gusta en las clases y lo que no, de plano, no me gusta de la escuela. O sea, todas las clases las amo y las adoro y todo y la verdad, si no tengo una clase, la verdad, si me molesto porque digo, ahorita ya considero que el tiempo es lo más, lo más importante. Entonces, si no tengo alguna clase, la verdad, si sí, como que me empecé un poco de que, ay, haber llegado tan temprano para que nosotros tengamos la propia clase o así, entonces yo creo que eso es lo que me gusta, o sea, tener las clases. ¡Gracias!